Bienvenido a Cardiología en Dos Minutos. Hoy vamos a hablar de qué es un soplo, un soplo cardíaco. Estamos con el doctor Sergio Barata. Sergio, ¿qué es un soplo? Es un sonido que habitualmente nosotros los cardiólogos, los médicos, auscultamos a nivel del corazón. Que muchas veces puede tener un significado asociado a una enfermedad valvular o algún problema específico del corazón. Y otras veces puede estar ahí en forma inocente sin tener un significado patológico o una enfermedad específica. Entonces, si yo tengo un soplo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, siempre es muy importante saber que hay soplos que son funcionales, que son inocentes, que tienen características muy particulares. Esos soplos no se asocian a ningún problema del corazón. Siempre que uno tenga un soplo tiene que saber a qué está asociado ese soplo. ¿Hay un problema en una válvula? ¿Hay alguna comunicación en alguna cavidad a nivel cardíaca? Ese es el punto que separa lo que es benigno de lo que requiere un seguimiento específico. Perfecto. Entonces, imaginemos que tengo un soplo, me controlo haciendo algún estudio, me dicen que es una valvulopatía, es un problema en una válvula. ¿Tiene cura? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, siempre es muy importante definir qué es lo que produce ese soplo, o sea, cuál es la causa. Segundo, cuál es el tratamiento, si es que requiere una observación periódica o alguna estrategia mucho más agresiva. Para eso lo que hacemos habitualmente es una ecografía o un ecocardiograma Doppler que lo que permite identificar es cuál es el problema específico, cuál es la severidad y cuál es la reperculación en el corazón. Hay soplos que muchas veces requieren el tratamiento quirúrgico de una válvula, hay soplos que únicamente requieren optimizar el tratamiento médico. De modo que cuál va a ser la estrategia de tratamiento va a depender de la causa específica. Lo que sí podemos decir es que en el caso que sea un soplo patológico asociado a una enfermedad con un diagnóstico precoz, habitualmente tenemos una opción de tratamiento correcto y un seguimiento adecuado para esa persona. Perfecto, entonces un soplo puede ser un problema en una válvula o puede ser la nada misma. Lo importante es consultar siempre y hay estudios complementarios como la ecocardiografía que nos permiten arribar a un diagnóstico. Exactamente. Muchas gracias doctor Barata.